Ahora sí, decreto supremo, que se escuche la palma. A ver gente, coma buenas noches, no los escucho, puta madre, no los escucho, buenas noches. Venga más aquí, vamos a armar el pobo, vamos a sacarnos la mierda esta noche. Este tema que viene se llama... ¡Multo perrilo! ¡Alto de carajo! ¡Multo perrilo! ¡Multo perrilo! ¡Multo perro! ¡Multo perro! ¡Vamos! ¡Vamos! a ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora soy una tercera, una foca maryana, un joven boletín. ¡Vamos a Ful entrance! ¡Vamos! ¿Cuántos están brindando esta noche? Gente, aquí tenemos un disco, material, que sacamos hace cuatro meses. en la portada está la hermana Máxima Cuña hace poco salió ahí victoriosa una lucha para todos ustedes para toda esa gente que le gusta defender el medio ambiente ¡Oye! El tema que viene ¡Oye! ¿Aguanta? ¡Oye! ¡Oye! En el hueco ¡Oye! En el hueco hay El tema que viene justamente habla de la mujer comentale un poco Andrea ¿Qué estás haciendo con este tema? Este tema estamos haciendo un videoclip que pronto va a salir justo trata sobre el machismo ¿Cuántos machistas hay aquí? ¿Cuántos machistas hay acá? ¡Ni uno! ¡No, no! ¿Cuántas mujeres han venido? ¡Levanta la mano a las mujeres! ¡A las mujeres que les gusta el rock! ¡Las mujeres! ¡Oye! Las mujeres deberían estar ahí en el fútbol ¡Las mujeres por el chica! ¡Las mujeres van a estar ahí en el fútbol! ¡Ya las quiero ver en el fútbol! ¡Las mujeres deberían estar ahí en el fútbol! ¡Este tema es dedicado para las mujeres! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Este tema se llama Ni Lama Ni Esclava! ¡Chicos! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chévere esta gente, ¿ah? ¡Qué chévere! Bueno, vamos a regalar cositas. ¿La verdad está? ¡Apa allá, ya, pa allá! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, ese es el último tema. Agradecer a los organizadores del evento. Gracias por invitarnos. Venimos a destruir el escenario en toque. El tema que viene se llama Rabia Contenida, en nombre del disco. Bueno, con este tema nos despedimos. Y este tema es dedicado para la compañera Máxima Acuña, para nuestros muertos ahí en Cajamarca, para nuestros muertos en Siria, nuestros niños. Y no queremos más sangre, ya no queremos más muertos, ¿ok? Ya no queremos más inseguridad tampoco, compañeros. Hay que conscientizarnos, no hay que contaminar. Esto va para todos ustedes. Rabia Contenida. Vamos a armar el pogo. Y al final de la canción, nos vamos a ir molidos, porque está haciendo frío. Vamos a entrar en calor. Dale. Rabia Contenida. Vamos a entrar en calor. Vamos a entrar en calor. ¡Hasta la bolsa y nos hurdayda! ¡Suscríbete al canto! ¡Suscríbete al canto! ¡Ranía moral y saldry! ¡Suscríbete al canto! ¡Suscríbete al canto! ¡Más que más piernas, tú! ¡Nos ves batallada y sangre! ¡Nos ves batallada y sangre! ¡Soy un mal de la fe! ¡Más piernas, tú! ¡Nos ves batallada y sangre! ¡Ese fue, ese fue! ¡Nos queremos más sangre! ¡No me acuerdo, no! ¡Nos vemos en el momento! ¡Adiós, guantes, tú! ¡Sientes un rítido! ¡Adiós, guantes, tú! ¡No tienes un buen amor! ¡Adiós, guantes, tú! ¡Sinco un rítido! ¡Nos ves batallada y sangre! ¡Sinco un rítido y sangre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a abrir un hueco! ¡Vamos a sacarnos de mierda y nos vamos! ¡Ok! Háreme ese huequito ahí, háreme ese hueco, ¿ok? ¿Ya? ¿Listos? ¿Listos? ¿Dónde están? ¿Ya? Vamos a sacar la mierda, dale, un, dos. A ver, no quiero ver con huevos, vamos. ¡Vamos, muchas manos! ¡Qué rico, vamos, qué rico, vamos! ¡Vamos, muchas manos! 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 ¡Fuerte las palmas! ¡Que se escuchen! ¡Venga! 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 ¡Venga!